César Soria en la final de Cincinnati de quinta categoría Se está enfrentando a Lucas Morganti Acaba de salir del descanso Tras haber ganado su saque Está Lucas ahora de servicio Desde el lado de Impar Partido de pura potencia, puro juego Una hora que se va ancha Pero que está jugando a eso Lucas A pegar Y César está haciendo una buena Balanza, si se quiere, entre las dos Variantes Defendiendo cuando necesita y atacando sobre todo con su derecha Complicada la ola Y la suerte que lo ayuda a César para cerrar este punto El saque 15-30 Está yéndole bien con el primero Pero le está complicando mucho la devolución César en este momento Ah, una lástima Doble falta de Morganti Para dejarle el game de servicio En su contra Soria avanza en el lanteador Se supone 2-2 o 3-1 Ahí nos decimos Ahora a ver Y no lo dijo Así que si no me equivoco es 3-1 Veremos cómo sigue el asunto Ahora desde el saque César Ejecutando Tras a haber quebrado Me gusta, eh La bola de César que entra muy apretada Es más del mismo Pensó que se había ido a largo En la devolución Nos quedó Bastante afuera Buena defensa Con cuanto bien la bola Sobre todo la intensidad Y la profundidad Y lo obliga a agarrar de nuevo Va con ventaja Sobrada En su servicio Va con toda la dirección Hasta confirmar el quiebre Le queda un punto Muy bien jugada Después vino un muy buen top A la bola Se levantó Y se salde desde el revés No pudo No pudo Y se queda corto Lástima, eh Tenía triple chance De cerrar Ahora Están iguales Una vida más Para Soria Que tiene la chance De volver Para confirmar el quiebre Ventaja saque Un calentador De la cálora Calentador Levantado La lucha El De lansora El Mestre Un например Un Ma Un